A pesar del frío, la verdad que estamos pidiendo a todos los vecinos que se acerquen a las aguas danzantes este fin de semana, ya que vamos a realizar un especial Día del Padre, lo que va a ser a partir de las 16 horas hasta las 21. Vamos a tener sorteos, los emprendedores la verdad que siempre también están acompañando, porque con las ventas que van a realizar ese día, los emprendedores van a entregar un numerito. Ese numerito van a sortear en transcurso de toda la tarde, y los mismos emprendedores van a poner también premios, que justamente es lo que se va a sortear. Van a haber algunos solistas también que van a cantar, van a haber una academia también, que la verdad que bueno, siempre acompañando a los emprendedores, nuestro intendente siempre destacando de que sigamos acompañando desde el municipio a todos los emprendedores y también aprovechando el fin de semana largo, que la verdad que bueno, también se cobró el aguinaldo, es una gran ayuda para los emprendedores poder exponer, así que bueno, nuestro intendente les habilitó para que puedan ir este lunes también, aprovechando justamente el fin de semana largo, para que bueno, los emprendedores puedan seguir comercializando sus productos, y también invitar a todo el público en general a que vaya y siga colaborando con los emprendedores de aquí de Palpalá. Las Aguas Danzantes es un lugar muy concurrido por los palpaleños, así que bueno, se van a encontrar con los famosos buñuelos, que actualmente tenemos un gran emprendedor que hace este producto, que son buñuelos, api, para pasar el frío. Así que bueno, invitarlos a todo este fin de semana largo a las Aguas Danzantes.